Este proyecto tiene como objetivo poner en valor la capilla del Sagrado Corazón de Jesús de la Casa Septal y de reconocer ahí también la historia de la misma universidad y del entorno. El proyecto quiere también contribuir justamente a descubrir, a encontrar nuevos antecedentes, a descubrir también cómo la universidad desde sus orígenes tiene un vínculo tanto con la Iglesia de Susana, con el territorio, con también algunas familias de la zona. Y estamos en este minuto en este proyecto que lo que hace es valorizar lo que existe precisamente a la búsqueda de lo que se expande de la misma capilla, a la búsqueda de una relación simbólica que la capilla contiene en torno a un aspecto territorial, a un aspecto regional en el cual se comprometen tradiciones, símbolos, construcción de un conocimiento religioso y, por lo pronto, una empatía real con el territorio de Valparaíso. Es un recinto religioso en el cual hemos visto tantas ceremonias de familias porteñas que han hecho sus matrimonios, bautizos, funerales acá. Por tanto, es un espacio que ha convivido y va a cumplir un siglo, el año que lleva la universidad construida acá, con nuestra ciudad, Valparaíso. Por tanto, es un elemento y una figura fundamental en nuestro entorno de región y de ciudad. Valparaíso.